Música Penal en el partido entre Independiente Honduras con LDE Siguen los reclamos Siguen los reclamos El canal está marcado Señores, así que se prepara el Alcón Zúñiga señores Este portero juega en la segunda división del Atlético España de Honduras Se ve para el capitán número 5, le va a pegar la pelota ¡Gol! 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 La pelota está en posesión del equipo Liga Deportiva Estudiantil La tiene ahí el muchacho Ahora pasa por el muchacho Rapidísimo, hay peligrosidad Está en fuera de lugar Posición adelantada El balón le pertenece al equipo Independiente Honduras Va el alcohol Zúñiga Bueno, bueno, bueno señores Mandamos un saludo A todas las personas que están acá En el estadio de Rumble y Wupar Que se han hecho presentes Así que muchísimas gracias a todos Ya no hay boletos para ingresar en este estadio Pero el partido sigue señores Electrizante Perdiendo el Independiente Honduras 2 por 0 El alcohol Zúñiga tiene la pelota Hay una peligrosa jugada Hable el campo para Dennis Miramos que hicieron un cambio táctico ahora El jugador Dennis Martínez Está jugando de lateral izquierdo O fue porque subió un poco Jairo la bala Calderón Se habla también de que este jugador Jugó en ligas profesionales en Honduras Y en Nueva York Se le paga los 100 o 300 dólares por partido Cada vez que viene a Ciudad de Charlotte Pero es un jugador que los vale La verdad que es un jugador impresionante Tenemos jugadores de gran categoría Y gran calidad acá en la zona de Charlotte Algunos problemas técnicos que estamos teniendo Pero bueno, tenemos los comentarios de Martillo Un experimentado jugador de la Ciudad de Charlotte ¿Cómo va a ser partido hasta este momento? ¿Cuál crees que es el factor fundamental para que este equipo de LDE vaya ganando 2 por 0? Bueno señores, cuando quieran Independiente de Honduras ganando, perdiendo 2 por 0 para el equipo LDE Cuando quieran observar todas las entrevistas y todo lo que es la fotografía de aquí de la ciudad de Charlotte Vete a GlobalSportFootball.com ¡Señores! ¡Una falta de bolsa señores! Le pegó una patada Ahí en la yugular señores Casi le rompe la clavícula, dice el árbitro Pero el árbitro va a sacar a una tarjeta de Carolina María Se lleva las manos a la bolsa y dice que no El árbitro no miró nada Dice que realmente fue falta Bueno señores, 2 por 0 sigue ganando la LDE Un equipazo señores, estamos viendo este día Ganándole al Independiente de Honduras Miramos este delantero número 16 Desconocemos el nombre Pero dice que fue traído desde Argentina para jugar este partido Se le pagó un jet privado para que pudiera venir Gran jugador de fútbol El ecuatoriano, o argentino perdón Tiene doble nacionalidad Pero es un gran jugador de fútbol que hay que poner los ojos en la mira Bueno, el partido sigue señores Llore le va a pegar y va a pegar Y va a pegar señores La pelota a la estrella en la paridad En el pecho le estrella a la pelota Este jugador buenameño Hay una falta señores Falta que merece el equipo de Independiente Perdón, de la LDE El jugador Catracho sigue metiendo aparición al árbitro Bueno, así que recuerdo señores Cuando quiera poner Tiz Latino Llama a Alexander Ventas, instalaciones y apariciones No necesita seguro social Llama al 704-666-11 11-19 O al 9-19-809-69-00 Bueno señores, seguimos, seguimos en el partido metido señores Global Sport PumFootball.com Seguimos, seguimos acá señores Minuto, 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 minuto PumFootball.com Un jugador Catracho de gran categoría señores Aquí hay un 75% de gol Tiene una pierna bastante eficaz Con una calidad impresionante este Catracho Se dice que su padre jugó en el baratón de la primera división de fútbol hondureño Fue tomado en cuenta por algunas elecciones Pero no le gustaba mucho el fútbol profesional Pero pues la verdad que una familia cristiana Que viene de ejemplos cristianos Es un jugador con un buen temperamento Se porta bien siempre en su casa Ningún tipo de vicios Es un jugador ejemplar en la ciudad de Charlotte Le pego arriba señores Bueno esas bromas no son buenas la verdad Pero bueno El Real Madrid me parece que está para campeón esta temporada Está jugando y desplegando un fútbol total Aplastó de una manera impresionante al Bayern Múnich Pues así se decía que los equipos alemanes tenían bastante Pues hegemonía con los equipos españoles Pero bueno el Real Madrid aplastó 4 por 0 Y una lesión de fútbol a todo el mundo Seguimos aquí en el partido señores El animal Calderón tiene la pelota Que calidad de este jugador Impresionante como jugó este jugador La pasa la pelota por el sector izquierdo Conduce el balón al entreprendente Honduras Pasa para el animal Perdomo El animal va a hacer un trazo largo señores Allá va esa pelota Peligro, 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 peligro de gol señores Se la comió Que barbaridad señores Se comió un gol Era un gol Más fácil era meterla que votarla La gente acaba gritando a la afición que lo saque Pero el jugador se equivoca y hay que darle confianza Así que el partido sigue ceros en el marco de la TLD Y dos, perdón, dos goles en contra Para el independiente Honduras El campeón de hace dos temporadas Pierde 2 por 0 este día A una temperatura ambiente de 48 grados centígrados Acá sí que le quema un poquito el coco La verdad que está bastante caliente este clima Pero bueno, nos encanta el fútbol Y hay que seguir jugando Y narrando estos partidos hermosos en la ciudad de Charlo Porque hay jugadores de gran categoría De gran calidad Que algún día van a poder seguir En el fútbol profesional de la MLS O por qué no decir Allá en el fútbol europeo Miramos que hay otro tiro libre señores El Independiente Honduras está volcado Encima de este equipo de la LDE Que es un equipazo Está bien dirigido Es un técnico bastante capaz Me gusta como dirige el equipo Este señor de la LDE Tiene mucha capacidad técnica Un análisis de juego impresionante Es bravo así como lo es Ancelotti Y aquel gran técnico que dirige el Atlético de Madrid Del Chodo Simeone Que este equipo perfectamente peleando descenso Estaba en la temporada pasada Y pues ahora, miren, jugando como los grandes Como jefe Ahora le va a pegar a este jugador Parece que se perfila Sandro Sandro Catracho Le va a pegar que se acaba de comer un gol Está en deuda con la afición este jugador Porque era un gol prácticamente cantado Que todos acá lo mirábamos Pero el portero Con una forma formidable Unos reflejos impresionantes que tiene Y sacó la pelota Para evitar el gol Así que tiro Nuevamente el portero señores Salva a este equipo Se pone la capa de salvador señores El portero de la LDE Que arquerazo señores Este portero Con esta actuación Puede ser tomada alguna selección La verdad que se le ve calidad impresionante Calidad bárbara Se ve que está bien trabajado El equipo de Independiente Honduras Martínez está tratando de anotar el gol Pero las cosas no se le dan Bueno señores Bueno señores Miramos la presencia del técnico Murillo En este instante Parece que está molesto con sus pupilos No queremos ni pensar De qué es lo que les va a decir Cuando termine este primer tiempo Porque sabemos que es un entrenador Bastante polémico en ese aspecto Pero que sabe controlar a sus jugadores La verdad que es un técnico Que hay que felicitarlo Por los campeonatos que ha logrado Pero en este caso No se le están dando las cosas Pues ya cuenta con su jugador Milson Arista Que ya está Pues se le pagó el boleto De Nueva York Para que pudiera venir a jugar Este partido Bueno digamos que ahí Pues está El partido caliente ¿No? A un grado Tenemos aquí al lado El profesor morido El profesor morido Nos puede dar unas palabras Acerca de lo que está pasando Con su equipo Que es un equipo bastante sólido Pero que hoy no le están saliendo las cosas Y por ahí pues nos han metido dos Pero vamos a ver que pasa Cali Hay tiempo todavía Y bueno Cali Aprovechando también Ahorita en el medio tiempo Hacemos la rifa Y sabemos Quien va a ser esa oportunidad Esa oportunidad De llevarse un entrenador De 40 cuadras Por 5 dólares Excelente 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 Señores Peligrosidad Gol señores El Independiente Honduras El Independiente Honduras Señores Tiene un tiro De esquina Tiro 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 Esquina Dislatino Por Alexander Ventas, instalaciones y reparaciones No necesita seguro social Llama al 704-6666 1119 O al 919 809-6900 Alexander Dish Latino La pelota la tiene Michael Pérez El Capitán Pérez El número 5 Que la pasa para el Capitán Ahora para este muchacho Rapidísimo El portero La tiene Capullo Zúñiga El Alcón Zúñiga Finalizó la primera parte Señores Independiente Honduras Cero LVE2 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 Unlen� Fue LVE2 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 Enca Lo LVE2 LVE2 LVE1 Cl поддержite Lve2 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 LVE4 LVE2 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La pelota pasa por todas las postimerías del marco y la pelota se fue hasta la última línea. Allá miramos a Mara tratando de dominar esa pelota. Ya que Mara pues la verdad está retirado del fútbol. Qué gran jugador que fue a aquellas épocas del 2009-2008 cuando jugaba para el Atlético de Rojil, para los Tigres Carolina. Un saludo para toda la gente mexicana que está de cerca de esta gran transmisión. Ahora se fue a la final del fútbol hondureño también. A toda la gente de Santos felicidades a los futuros campeones de México también, el León, que la sigan pasando bien. Hicieron un gran partido ayer contra el Cruz Azul, después de ir perdiendo 2 por 0. Así se puede pasar ese partido ahora, si este equipo del LDE se confía. Lleva la pelota del equipo Independiente Honduras por toda la línea lateral derecha. Ahora el gringo Castro Marreco ahora hace un cambio de juego por el sector izquierdo. Sigue atacando el equipo del LDE, sigue atacando el LDE. Le va a pasar por el sector izquierdo, sigue por el sector izquierdo. Todas las bandas de izquierda están jugando ahora en un caso largo. Que intercepta Michael Perdomo. Perdón, Michael Pérez, ese jugador se va a pasar para este muchacho. Es el jugador Capullo. El Capullo es única, señores. Es un jugador bastante experimentado en la zona de Charlo. Se la pasó para Jairo Calderón, la bala Calderón para este número 14. No sabemos todavía el nombre, pero es un jugador que está bastante rapidísimo por el sector izquierdo. Recibe dos marcas ahora. ¡Saque, saque, saque, saque de banda! Autoservicio Sarandas. ¡Saque de banda para el equipo Independiente Honduras, señores! Un partido electricizante también esta tarde. El partido sigue, sigue, señores. Con unos colores impresionantes este día. Tanta gente en este partido que quieren ver el campeón ganar, pero que este día no encuentra la fórmula para poder anotar un gol. Este equipo le ve que está bien plantado en el medio campo y en zona defensiva. El partido sigue dos por cero, señores. Qué gran partido estamos viendo acá en la ciudad de Charlo. Un jugador bastante quesito. Abre el campo ahora. Peligro de gol, señores. Peligro de gol, señores. Pero el jugador, el animal, perdón, estaba violándole al portero que saliera de una manera bastante espectacular la pelota. La intercepta Dani Martínez para Emilson Arita. Este jugador, Emilson Arita, es un referente en el ataque del equipo Independiente Honduras. Fue traído desde Nueva York. Le pagaron el viaje expreso para que pudiera venir a jugar este gran partido a Ciudad de Charlo. Se le pagó todo, incluso hasta el hotel, para que pudiera estar con una manera más tranquila de jugar este gran partido. Hay una tarjeta amarilla para ver, señores. Señores, el árbitro le va a sacar la cartulina amarilla. El partido sigue, señores. Dos por cero. Dos por cero. Le sacan a la cartulina amarilla por botarle el balón. Ahora el halcón Zúñiga, el ex arquero del Real España de Honduras, de la segunda división. Sacó para Jailo Calderón la bala Calderón. Este jugador es rapidísimo. Ahora para la jova. La jova pierde el balón. Dani Martínez, ahí un jugador bastante experimentado en la zona baja. Miramos este jugador con tanta categoría. Que pierde la pelota. Peligro, peligro, señores. Para el equipo de la LV. Señores, conduce la pelota. Ahora va a pasar la pelota. Pero Michael Pérez hace ese cierre espectacular. No le da ninguna chance para que pueda cruzar el balón. Y sigue recibiendo falta. Falta, falta, falta. Para el equipo LV. Esta falta está siendo patrocinada por satélite. Dislatino. Todos califican de entramos de volada. Sin tanto bla bla. Llama. Ando te teo. Bueno, 704. Triple W6. 1119. Ventas, instalaciones y reparaciones. No necesita seguro social. Seguimos, señores. Aquí amenizantes de gran partido en Rumble Bupar. Un saludo para toda la gente que está en Sidi Preferencia. Hasta allá al otro lado. Que están presenciando este gran encuentro. En el cual la LV sigue ganando 2 por 0. Al equipo Independiente Honduras. Este equipo Independiente Honduras está dirigido por el profesor Murillo. Gran técnico de fútbol. El equipo de la LV está bien dirigido. Este técnico ha hecho gran trabajo con este equipo. Recordamos que este equipo había descendido en aquellas temporadas del 2010, 2011. Pero que ahora es un equipo de miedo. Y que está metiendo bastante presión para ser campeón en la Liga de Chalos. ¡Gol! 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 De la Liga Deportiva Estudiantil, señores. Es un tiro peligrosísimo de la saga del equipo Independiente Honduras. Se durmió los madrugos. Este jugador argentino que le metió un golazo por el sector izquierdo. Que se incrusta en el fondo de las redes. LV 3. Independiente Honduras. ¡Cero! El partido Martillo 3 por 0. ¿Qué título le podría poner a esto? ¿Cuál crees que sea realmente el motivo fundamental por el cual este equipo está ganando 3 por 0? Bueno, señores. Así que la gran apreciación del Martillo. Un portero bastante experimentado en la ciudad de Charlotte. Estamos teniendo algunos problemas ahí técnicos, ahí del sonido. Pero pedimos disculpas ahí por los problemas. Pero bueno, miramos un equipo Independiente Honduras sin reacción al mediocampo. Bueno, bueno. Nos están explicando que estamos perdiendo la señal por tapar tanto el micrófono. Pero estamos acá. Pues la verdad, esperamos que el partido se ponga un poquito más electrizante. Y que Independiente Honduras pueda anotar un gol para poderte meter en el partido. Y ver un partido más atractivo esta noche. Señores, así que es un saque lateral izquierdo. Se dice para el equipo Independiente, la LD, que sigue tratando de poder ampliar el marcador. Y la Independiente Honduras tratando de anotar un gol para que lo meta en el partido. Un partido impresionante que estamos viendo esta tarde en la ciudad de Charlotte. Fulca que favorece al equipo Independiente Honduras por intermedio de Emilsson Arita. El catracho. El catracho. Señores, va a ser un estiro libre con una potencia impresionante. El equipo Independiente Honduras tratando de anotar un gol. Gol, mete esa pelota y va a ser gol, señores. Va a ser gol, señores. Lo cantamos. El portero saca esa pelota de manera impresionante, señores. Y el peligrosidad del equipo Independiente Honduras se termina. La LD sigue tratando de mantener en cero su marco. Y Jairo Calderón hace ese cierre, señores. Peligro de gol, señores. Peligro de gol, señores. Peligro, 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 señores. Sigue conduciendo el número 2, señores. Se enreda en la pelota, señores. Centro la pelota. Y el jugador. Peligro de gol, Michael Pérez, señores. Salva de manera impresionante. Ese disparo que pudo haber sido el cuarto gol. Pero hace un cierre como los grandes, señores. Recordando que los viejos tiempos de la Pupa Martínez. De Mantuca Castro, señores. De Samuel Caballero. Así llegó este jugador Catracho para poder salvar su marcador. Y poder tener este partido 3 por 0 siempre. El jugador del Atlético le pega la pelota. Cerca. Señores, la LD es un equipo que está jugando bastante compacto en todas sus líneas. Está tratando de liquidar este partido con un gol más. Que el equipo de Independiente Honduras sigue tratando de poder meter un gol. Y que lo meta en el partido. Jamilson Arita lleva la pelota. Ahora le va a perder. Vamos a conducir el balón. Falta que juegue el equipo. Pero que el árbitro no pita, señores. Sigue el partido 3 por 0, señores. La LD. Juega un partido bastante inteligente. Un partido en el cual no se daba. Pues de que este equipo pueda poder vencer. Pues esta es la estrategia de goles. Pero pues. Vemos a Independiente Honduras sin reacción todavía. Sigue conduciendo el jugador. Juancito. La pelota para Sandro. Sandro tiene el balón en el sector derecho. Pasa para Milson Arita. Milson Arita ahora para este jugador. Dani Martínez. Dani Martínez tiene la pelota en medio campo. Para Milson Arita. Milson Arita va a abrir el campo. Lo abre de manera efectiva. El podio tiene la pelota por el sector izquierdo. Va Jairo Carderón deportando por izquierda ahora. Va a pasar a Milson Arita nuevamente. A Milson Arita tiene la pelota sin recorte. Una bicicleta hace dos. Se quita una marca. Se quita la segunda marca. El árbitro dice que sigue el juego. Que sigue el juego, señores. Que sigue el juego, dice el árbitro. Hace una falta, efectivamente. Para el equipo de la LD. El partido sigue, señores. Así que recuerda que esta transmisión está siendo por Norcar Bain de Deportes. Ahí en Triple B, en Norte Carolina Deportes. Pues vamos a tratar de controlarnos un poco. La verdad que el partido está bastante movidito. Bastante caliente por la temperatura ambiente de 48 grados centígrados. Así que recuerda. Recuerda que estamos acá. Pues gracias a los patrocinadores de Global Sport, futbol.com. Norte Carolina Deportes. Estamos ahí, Triple B, Norte Carolina Deportes. También lo puedes suscribir por YouTube. Si quieres peligro, peligro, peligro de gol, señores. Peligro de gol, señores. Le va a pegar Milson Arita. Se la pasa para este jugador rapidísimo el Catracho. Ahora, intercepta la pelota el Gringo Castro. Tiene la pelota el jugador Catracho rápidamente. El animal Perdomo. Intercepta el balón. Perdomo tiene la pelota por el sector izquierdo. Perdomo tiene el balón. Recibe una marca rápidamente. Pone parte de la LD. Hay un centro arriba. Que el portero se queda en dos tiempos con ella. Así que recuerda, señores. Que cuando quiera poner Dish Latino. Llama. Satellite Inversal. Todos califican. De instalamos de volada. Sin tanto bla, bla. Venta, instalaciones y separaciones. No necesita seguro social. Llama al siguiente. 04-666-61119. Así que, señores, señores, señores. El partido está caliente, señores. El árbitro está pitando un tiro de esquina, dicen. Se molestan por acá los entrenadores y jugadores. Por algunas apreciaciones del árbitro. Pero sigue el partido. 3 por 0, señores. Tiro de esquina por el equipo Indiferente Honduras. Hay una tarjeta, señores. Una tarjeta roja. Un cartón amarillo. Saca una tarjeta amarilla para un jugador del equipo de Independiente. Y un jugador del equipo LDE. Por presuntos reclamos. El partido sigue 3 por 0. Un partido bastante fuerte y aguerrido. Las cosas no han salido. Acá me parece que va a haber un expulsado próximamente. Porque el árbitro se le está yendo de las manos el partido. Tiro, 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 tiro. Esquina, señores. Se nos fue la luz, dicen por allá. Bueno, señores. Acá hay un tiro peligroso para el Independiente Honduras. ¡Arriba la pelota! Hay un saque de puerta, dice el árbitro. O un penal. ¡Penal! ¡Penal! Hay un penal, señores, para el Independiente Honduras. ¡Qué pinta de esta una falta, señores! Y el partido se puede poner calientito, señores. 3 por 0, señores, de meter este gol. El Independiente Honduras se mete en el partido. Porque irían 3 por 1. Señores, este partido está siendo patrocinado por Dizio Latino. Está siendo patrocinado por Global Sport. North Carolina Deportes. Tiendas Centroamericana. Y Autoservicios Arandas. Donde tu carro anda. Porque anda. Se prepara, señores. Aquí. Esto, esto, esto. Señores, se prepara el jugador del Independiente Honduras, Emilson Arita, para fusilar a este arrequero del Atlético LDE. Emilson Arita va a disparar ese penal, señores. Se prepara en el paredón de disparo. Preparan. Apunten. Disparen. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gol! Del Independiente Honduras. El expreso, Emilson Arita. Acaba de anotar un gol que lo mete en el partido, señores. 3 por 1. Pierde ahora. Parece que el partido se pone para ambos ahora, señores. Un partido electricente, Martillo. ¡Fuego! 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 Bueno, señores. El Independiente Honduras se mete en el partido, señores. Se ha metido de manera espectacular anotando este gol, ya que le da vida para poder, pues, anotar otro gol más. Hay una falta que favorece el equipo LDE. Bueno, recuerda, señores, que si quieres poner mis latinos a Telo Universal, todos clarifican, te instalamos de volada, sin tanto bla bla, ventas, instalaciones y reparaciones. No necesitas seguro social. Llama al 704-666-1119. ¡Dice Latino! El partido sigue, señores. El partido sigue en la postumería de acá, de Rumble, Wuppar. Los nervios están de punta, señores. El partido sigue, señores. Esco, Real Madrid 0, dicen. Valencia 1. Acá pierde la liga el equipo blanco. Bueno, señores, hoy perdió el Atlético también 2 por 0 con las manos del Levante. Así que esta liga se pone de pelos, como dicen por allá. Se pone candente. El Barcelona todavía está metido en la pelea, igual que el Atlético y el Real Madrid. Bueno, señores, seguimos, seguimos, señores. Acá amenizando este gran partido, señores. El equipo independiente de Honduras sigue tratándose de meter en el partido. Va perdiendo 3 por 1, pero es un equipo que está acostumbrado a venir de menos a más. Y el equipo LDE, pues, es un equipo bastante conformado, bien conformado, con un gran técnico. Así que hoy, pues, se está viendo las manos de los dos profesores. Un gran partido y, pues, a una temperatura de 48 grados centígrados no es fácil jugar. Así que, bueno, un partido bastante movidito. Siempre, 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 siempre. Y, pues, sobre la jugada, hay peligrosidad de gol por el sector izquierdo, señores. En el número 7, saca de banda para el equipo LDE. Y así que recuerdo, señores, que cuando quieras observar las fotografías y entrevistas que se hacen en Rampel. Vete a www.globalesportfútbol.com. Si tu carro no anda, señores, vete a tu servicio, Saranda, donde tu carro anda. ¿Por qué anda? Si no anda tu carro, no te cobramos. Así que la pelota la sigue conduciendo el equipo LDE de Charlo, señores. Liga Estudertil por el sector izquierdo, señores. Ha sido una marca de parte del Independiente de Honduras. El Capullo Zuniga sale por esa pelota. Se queda con la esférica. Va a sacar Capullo con un saque largo, señores. Que la detecta el animal, perdón, porque no la mira, señores. Por eso fue que se acabeció de esa manera. Le afectó bastante la visibilidad solar, señores. El partido, señores, sigue 3 por 1, señores. Así que todos acá están pendientes de lo que va a pasar en este gran partido, señores, que está jugando. Hay una posición adelantada, señores, que favorece al equipo Independiente de Honduras. Dennis, Dennis, Dennis tiene la pelota en el medio campo. Ahora conduce el equipo Independiente de Honduras por intermedio de Jamil Arita. Jamil Arina conduce el balón. Jamil Arita conduce la pelota nuevamente. Recibe una marca. Jamil, Jamil conduce la pelota. Ahora hay una falta, señores. Que el albitro pita, señores. Una falta bastante aleboja. Hay que cuidar a los jugadores. Entonces, recordemos que tenemos que trabajar mañana y, pues, una lesión sería bastante fatal. Bueno, señores, así que seguimos en el partido. 3 por 1. La LDE ganando, señores, este gran equipo de Independiente de Honduras. Tiene la pelota para Emilson Arita. El árbitro dice que tiene que parar la pelota. El balón, señores. Dicen que el balón estaba rodando el árbitro. Así de que, bueno, el árbitro, pues, estamos viendo los comisionados arbitrales parando el partido unos minutos. Dicen que van 20 minutos, dicen, y que van a tomar agua, dicen, porque está caliente. El árbitro dice que van a tomar agua porque está caliente. Y, bueno, ha parado el reloj en 20 minutos porque dicen que está caliente y los jugadores necesitan refrescarse. Así que esa es la situación por la cual se paró el partido. Aquí, pues, la verdad que tiene razón. Tienen que tomar agua porque es peligroso jugar a esta temperatura y es peligroso un problema en el cerebro. La verdad es que es bonito ver cómo se alternan los árbitros y se están ayudando mutuamente para quedar un mejor espectáculo y un mejor trabajo. Digno de admirar. Bueno, recordamos a aquel gran árbitro que estaba en la zona de Charlo, como Pedrito, un pleno partido, pues, sale lesionado. En un partido que recordamos, en la cancha número 4 allá, se lesionó. Un partido prácticamente, pues, difícil, ¿no? El deputado de Juan Independiente de Honduras contra el C de España y él salió lesionado el partido y, bueno, se dio también ese cambio de árbitro. Pero, bueno, vamos a sacar los detalles y hay un disparo largo que el portero, pues, trata de sacar, pero hay un tiro de esquina, señores. Bueno, señores, tiro de esquina, tiro, 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 tiro de esquina. Se reanuda el partido acá en las canchas de Rapplewood Park. Independiente de Honduras, uno, LDE, tres. Bueno, señores, tiro peligroso. El balón le pertenece a Independiente de Honduras. Tiro el balón arriba. La jova, señores, se come ese gol. Enfrenta el marco. Conduce la pelota con un contragolpe impresionante el equipo de la LDE, señores. Por el sector izquierdo sigue avanzando. Sandro va a hacer una nación de marca ahora. La pelota cruza por la izquierda derecha, ahora por el número 16. Marcos la bala a costa. Deja esa la pelota de una bala impresionante ahora. Recibe una bala de pelota y tengo la mira. Peligro, sí viene. Peligro, 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 señores. Perdió cualquier tipo de posibilidad, señores. Y Michael Pérez le pone una regañada al arbitro lateral derecha, señores. Sale Sandro por el centro derecho. Conduce la pelota del equipo. La LDE conduce por el centro derecho, ahora. El perdió una marca de animal Perdomo. El animal Perdomo viene el balón. Ahora por acá. El medio costa tiene el balón. Ahora por el centro derecho, ahora por el número 10. Esto fue el costo de la LDE, requisito para el argentino, ahora. La balita Rodríguez tiene el balón. Ahora hace un trazo. Lo que ha parecido a la izquierda, ahora tiene el balón. Emílson, ahorita, acá tracho. Ahora hace una marca por el parte de animal Perdomo. Perdomo tiene el balón. Hace una planchita. La mira, ahora le tiene. La mira, la mira. La mira, la mira y la pesta en la pelota. Hay una falta de esta final, compañeros. Una falta que favorece al equipo Independiente Honduras. Va a cobrar el catracho Denisse. Va a meter esa pelota. Ya donde huele, señores. En la banda derecha, ahora. La pelota tiene el portero del equipo LDE, señores. Peligro, peligro, peligrosidad de gol, señores. Que hubo en el marco de la Liga Estudiantil de Quito. Siempre, siempre, siempre. Sobre la jugada. El equipo Independiente sigue presionando a la LDE, señores. Se está queriendo meter en el partido, señores. Un manotazo impresionante que hizo este jugador de la LDE. Pero el árbitro no lo mira. El partido sigue, señores. El partido sigue electrizante en la ciudad de Charlo, señores. 3 por 1, señores. Qué gran partido estamos observando esta tarde. Peligrosidad de gol, señores. Que del equipo LDE, señores. La pelota la tiene el número 2. Ahora Costa, el portero del evento Honduras. Pero solo mira la pelota. Michael Pérez, el jugador catracho. El número ahí arriba. Sacando por el sector izquierdo para este jugador. Jairo Calderón, el número 8. Jairo Calderón hace un brazo largo para el lado izquierdo. Para Toto, el animal perdón. Ahora, intercepta la defensa de la LDE. El partido sigue, señores. Es impresionante acá en la ciudad de Charlo. 3 por 1. Sigue partidando el evento Honduras. Son partidos electrizantes. No opto para Cardíacos. Amir, ahorita tiene la pelota. Pudo haber pasado por el sector izquierdo y no lo hizo. Ahora tiene Dani Martínez. Dani Martínez tiene la pelota del catracho. Conduce la pelota ahora. Para Hamilton, ahorita. Hamilton, Hamilton. Hamilton en la pelota. A ver, Campo. Las piernas ya se le acabaron a este muchacho. Ya no tiene piernas para seguir en el partido. Minuto 23 del segundo tiempo, señores. Independiente Honduras sigue creando atacar a la LDE. Peligro de gol, señores. Conduce la pelota a la LDE. Es de una marca feria de parte de Juancito. Número 4 ahora para la Juba. La Juba tiene balón para Juancito. Número 4 abre el campo. Ahora para Martínez. Este muchacho rápido. El catracho ahora conduce el balón en medio campo. En medio campo tiene la pelota. Ahora va a abrir, va a abrir, va a abrir. Abrió la pelota ahora para este muchacho rápido. El Pollo Galindo. Para ahora es Jairo Calderón. La bala Calderón tiene la pelota por el sector izquierdo. Va a centrar, va a centrar, va a centrar, va a centrar, va a centrar. Hace un recorte para adentro, señores. Peligro de gol, señores. Pollo Calderón tenía la pelota. Pero la pelota sale por la última lateral del campo. Tiro de esquina, señores. Tiro, 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 tiro de esquina. Autoservicio Saranda. Donde tu carro anda porque anda. Si tu carro anda, no te cobramos. Autoservicio Saranda. Señores, señores. Así que ya sabes. Estamos acá. Peligro de gol, señores, peligro de gol. ¡Señores! ¡Se la perdió! Era el gol que lo metía en el partido, señores. Hay un supuesto gol igual que no pinta el apito de peligro de gol, señores. Pero, mire. ¡Uh! ¡Qué buena jugada de este jugador! Rapidísimo el Catracho. Hace un cierre impresionante, señores. ¡Qué jugador, señores! ¡Michael Pérez! Este jugador, Catracho. Se dice que va a ser tomado en cuenta por Luis Suárez. Pedida a jugar el Mundial en Brasil 2014. Por la calidad impresionante que tiene en sus cierres. ¡Qué jugador impresionante central, señores, Independiente Honduras! Haciendo un cierre espectacular para evitar el cuarto gol del equipo LV. El partido sigue, señores. Metiendo presión en la LV. Pero el equipo Independiente Honduras bien parado en la zona defensiva. Ahora la tiene medio campo. ¡Falta! ¡Jugá, jugá, jugá! Falta, 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 señor. Que le den vitrafenaco para darle la atención, dicen por acá. Así que el partido sigue, sigue, señores. Sigue 3x1. En la cancha de radio y par arrebatado en este estadio, señores. Un saludo para toda la gente que está en Sol y Preferencia. Que es la zona más popular aquí en Charlotte. Sol y Preferencia. Completamente, pues, abarrotado, ¿no? La zona Sol. Y, bueno, mandamos un saludo a toda la gente que está allá en la postrimarilla. También de Valcú Preferencia. Allá que está en la sombrita, ¿no? ¡Tiro de esquina, señores! ¡Tiro, tiro, 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 tiro de esquina! Les mandamos un saludo a toda la gente de la Atlántida que hoy ganaron. Y, bueno, se habla también de que el Real Madrid perdió este día. Pero, pues, está bien que gane la Atlético de la Liga. El Real Madrid tiene la Champions ya en la bolsa. Se habla muchas cosas ahí. Pero el equipo de Real Madrid es un equipo impresionante. El cual va a ganar esta Champions League. Bueno, tiro de esquina, señores. ¿Qué hizo el Atlético Independiente? Bueno, miramos que el Independiente Honduras está volcado encima de este equipo. Ya está pronto a caer el gol. Solo hace un poquito de esfuerzo de sus jugadores. Y la Liga, pues, está tratando, pues, de mantener el marcador 3x1. Pero, pues, esto todavía no ha terminado. Hay mucho tiempo por recorrer. Es un saque malo, señores. Qué impresionante el Gringo Castro haciendo unos saques de niños. La verdad que miramos un saque bastante defectuoso de parte de este jugador experimentado. Que se habla de que vino de jugar de las reservas del equipo River Plate de Argentina. Pero acá está demostrando todo lo contrario. Lleva la bala Calderón. El balón ahora por el sector izquierdo. Se la pasa para el Pollo Calderón. El Pollo Galindo, señores. Este jugador rápido es el número 14 para Denny Martínez. Este jugador, Denny Martínez, uno de los jugadores más emblemáticos de la ciudad de Charlo. Hace un trazo largo por la Jova. La Jova recibe una marca impresionante de parte del sector. El Gringo Castro tiene la pelota. Es el jugador de River Plate. Miramos al jugador izquierdo. Al lateral izquierdo. Gran jugador de fútbol. Conduce la pelota. El equipo, la L. Ahora la tiene Juancito. Jugador impresionante. La Jova era, perdón. Ahora para Emilson Arita. Emilson Arita tiene el balón. Hay una falta que favorece el equipo Independiente Honduras. ¡Peligro, peligro, 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 peligro! ¡Peligro, mi gol, señores! Este tiro libre está siendo patrocinado por la tienda centroamericana. Allá en la South Boulevard, señores. La tienda de los latinos. Seguimos atacando, señores. De parte del Independiente Honduras. Tres por un partido impresionante en la ciudad de Charlo, señores. Un saludo para toda la gente del Atlántico. Aquí ganaron tres. Uno por cero al equipo Atlético de Rojil. Un gran equipo de fútbol también. Bueno, señores. Se prepara este jugador, Catracho, Emilson Arita. Que fue traído desde Nueva York para jugar este partido contra la Liga Estudiantil. Le va a pegar a Emilson Arita. Se prepara en el paredón de disparo. El portero está con los nervios de punto, señores. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Se prepara, se prepara. ¡Le pegó! ¡La pelota pasa rasante del posto izquierdo, señores! ¡Se salva la Liga Estudiantil de Quito, señores! ¡Tres por uno sigue el partido! Acá en lo que es la postimería de Rambler. ¡Uparla tiene Emilson Arita, señores! Impresionantemente pasó esa pelota cerquita del poste. Le va a pegar nuevamente a Dani Martínez. El Catracho abre el campo para Sandro. El Catracho nuevamente. Otro hondureño que traza. ¡Largo! ¡Peligro, peligro, peligro, señores! Sí, ese jugador se tiraba, era penal. Pero le faltó un poquito de picardía. La verdad que el fútbol así es, ¿no? Sigue la Liga Deportiva Estudiantil de Quito. ¡Uno! ¡El Independiente Honduras! ¡Tres! ¡La LV! Bueno, señores. Acá en el fútbol se juega un poquito, ¿no? Con el colmillo también. Recordamos a aquellos... Es de Guayaquil, dicen que es la Liga Deportiva. Bien dirigida este gran equipo, la Liga LBB. Hay que reconocer que este técnico ha hecho un gran trabajo con este equipo. En las temporadas anteriores peleaba descenso, ahora está peleando campeonatos. Un equipo bastante sólido en todas sus líneas, bastante conformado con jugadores de experiencia. Hay un fuera de lugar. Hay un fuera de lugar. Allá metieron un pitbull al otro lado. Le querían tener un perro al árbitro. Este... Pues allá se habla la seguridad, ¿no? Porque ese perro le puede comer a una persona, ¿no? La verdad que es impresionante ese gran animal que está metiendo al campo. Se mira, pues, algunos trabajos ultradesensivos que está en este equipo, el LBB. Bien trabajados, pero hay una falta que no mira también el árbitro. Nuevamente el partido sigue electrizante, señores. ¡Tres por uno! Sigue ganando el equipo LBB. Trabajando siempre, 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 siempre. Trabajando para la comunidad de Charlotte. Todos unidos podemos tener un país mejor y una comunidad con menos problemas de pobreza y enfermedades. Sigue el partido, señores. Tres por uno. ¡Saque, saque la banda! Autoservicio, Saranda. Siempre, siempre, siempre. Sobre la jugada. El equipo Independiente Honduras tratando de meterse al partido, señores. Va conduciendo la pelota por el sector izquierdo. Jairo Calderón, el catracho ahora para este Wilson. Arita. Conduce Arita, Jamil Arita, el balón ahora. Le quita a Charita a abrir el campo por el sector izquierdo. Abre para el pollo Galindo. El pollo Galindo conduce la pelota ahora por el sector izquierdo. Ahora sigue, 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 sigue el catracho, el pollo. Sigue detrás, pero recibe una marca. Ahora Jamil Arita está cansado. Este jugador, señores, necesita a Vitla Fenaco para el dolor y la tensión. La verdad que seguimos. Hay peligrosidad de gol, señores. Peligro, 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 señores. Va a llegar, va a llegar la defensa del equipo ahora. Se salva el equipo en el evento de Honduras. Estas jugadas son lógicas. El equipo en el evento de Honduras está volcado en el ataque para poder anotar un golpe de la cerca en el marcador. Y esto es lo que está aprovechando la LDE. Tratando de hacer un contragolpe mortífero para poder acabar este partido. El partido sigue 3 por 1, señores. Todavía falta mucho tiempo, señores. Ahí manda un saludo. El partido, le dice el banquito, señores. ¡Ay, cartulina María! Los pintores amarillos. Los pintores amarillos como producto. La pintura buena. Seguimos, seguimos, señores. Jamil Arita conduce la pelota en el sector izquierdo, en el medio campo. Conduce la pelota, señores. Es la vitropita que tiene que retroceder la pelota para atrás. Bueno, bueno, siempre, siempre. Así que recuerda, hay que ponernos al día, ¿no? Si queremos ver el mundial de alguna manera HD y profesional, llama DisLatino. DisLatino. Todos te califican. Te instalamos de volada. Sin tanto, bla, bla, bla. Ventas, instalaciones y reparaciones. No necesita seguro social. Llama al 704-666-1119. Así que, señores, ya escucharon. 704-666-1119. DisLatino. Bueno, señores. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos acá en la postimería de Rambler Gupar. Peligrosidad de gol, señores. Hay peligro de gol, señores. Toda la gente está con atención impresionante. Nadie sabe quién va a ganar este partido. Independiente Honduras todavía tiene posibilidad para poder acercarse en el marcador. Hay un tiro libre, señores, que es peligro, peligro. 100% dinamita. Tercer tiro libre y consecutivo que va a cobrar Emilson Arita, el catracho. Dicen que la tercera es la vencida. Este jugador le pega de una manera formidable. Aquí hay un 35 a un 90% de gol. Me parece que de pegarle de una manera efectiva, estaremos cantando un gol más. Así que, señores, se prepara. Emilson Arita le va a pegar. Emilson Arita, el catracho, le va a pegar. De manera, le pegó la pelota. Peguen la barrera, señores. Le queda el rebote. Dani Martínez ahora la pelota. Fue el lugar. Lo pillaron en maizal ajeno, señores. El partido sigue, 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 señores. 27 minutos del segundo tiempo, señores. Independiente Honduras lleva uno. L de E3. Jairo Calderón tiene la pelota por el sector izquierdo, señores. Este juez es rapidísimo. Conduce el balón ahora hacia un trazo largo para el muchacho Perdomo. Va bien habilitado. Uh, señores. Ahí está el peligro de gol, señores. Peligro de gol, señores. Peligro, peligro, peligro. Le pegó al gringo Castro. Saca la pelota con la pierna izquierda de manera impresionante. Y ahí la tenía. Pero bueno, se le fue la pelota por la línea lateral. Así de que saque de puerta. Saque de puerta. North Carolina Deportes. Visítanos por internet por North Carolina Deportes. Si quieres ver las fotografías y cualquier tipo de entrevista que se hacen en Rumble Bupar, vete a www.globalesportfutbol.com. Ahí puedes ingresar a www.globalesportfutbol.com. Lleva el podio garindo por el sector izquierdo la pelota para Independiente Honduras. Ha sido una marca impresionante de parte de la LED. Hay una falta por un desplazamiento ilícito de parte del número 8, el ratón Arita. Tenía la pelota ahora en Independiente Honduras. Hay un tiro libre que va a cobrar Jamil Arita Alcatracho. Este jugador jugó para Charlo Yunares en aquellas temporadas invidiables, ¿no? Donde Charlo Yunares ganó todo. Así que tiene bastante recorrido de historia este jugador Jamil Arita. Gran jugador de fútbol a los 19 años ahora. Sigue haciéndolo de manera formidable. Hay un testarazo que saca la pelota el jugador del Atlético LDE. ¡Sacra de banda para el equipo Independiente Honduras, señores! Estamos viviendo un partido electrizante este día, señores. No acto para cardíacos. Y si parece el corazón, trágase un chimbo de oxígeno o cualquier cosa para medir la presión, señores. Seguimos aquí en este partido impresionante este día en la ciudad de Charlo. A 48 grados centígrados, señores. Impresionantemente el calor. Miramos que está quedando en Independiente Honduras solamente con un central en la zona defensiva. Y el halcón sigue gritando porque está desesperado. Porque quieren ganar este partido. Quieren empatarlo primeramente. El LDE es un equipo bastante conformado por grandes jugadores de experiencia. Y que están sacando un resultado bastante positivo. Y de ganar, pues serían tres puntos valiosos para ingresar a la guía. ¡Tiro que despeca la defensa de testarazo para afuera, señores! El Independiente Honduras sigue tratando de anotar otro gol que lo mete en el partido, señores. De seguir así, pues la verdad que estaremos cantando un gol. No sé si para el Independiente Honduras o para la LDE. Pero va dejando espacios. Está dejando espacios el Independiente Honduras para que pueda la LDE, pueda desplegar mejor fútbol. Y el Independiente Honduras está tratando a todo vapor de anotar el 3 por 2. Sigue Independiente Honduras, señores. Sigue, sigue tratando de anotar un gol que lo mete en el partido. El gringo Castro perdiendo tiempo. El árbitro, pues no dice nada. Y seguimos acá en el partido bastante, bastante leclisante. Miramos los nervios que están de punta de todos los aficionados. Cuerpos técnicos y jugadores. Aficionados que viven la pasión al gran fútbol. Que están sintonizando en North Carolina Deportes. Sean todos bienvenidos a atacar lo que es la postrimería del estadio de Rumble, Wuppare, en Charlotte. Gran partido de fútbol donde grandes guerreros, jugadores que dejan el alma y el corazón en el campo. Señores. Hay una falta para el equipo Independiente Honduras que están corrando en contra. La verdad que el partido está durísimo, peleado de medio campo de parte de este muchacho, Hamil Arita, que ha perdido un poquito de rapidez. Ya que el cansancio, pues, se hace notar. Ahora miramos cómo pierde la pelota porque el campo, pues, está bastante duro y difícil la cancha. El partido sigue. Hay una falta, señores. Hamil Arita le pasa para Wilson Arita. Alcatracho ahora conduce la pelota por el sector izquierdo. Va a centrar, señores. Pero el equipo de la LV se defiende con los dientes, señores. Es un equipo bastante férreo. La verdad que miramos que se está peleando bastante en la zona ofensiva esta pelota. Hay un centro, señores. Le va a pegar el Independiente. Peligro, peligro, peligro. ¡Oh! 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 ¡Gol! 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 ¡Del Independiente, Honduras! ¡Independiente 2! ¡LV! ¡Tres! ¡Qué partido estamos viendo en la ciudad de Charlo, señores! Recordando aquellos viejos tiempos. En el año 2008, 2009, 2010, donde aquellos partidos electrizantes cada domingo están rejuveneciendo este día, señores. Una barriga bien, bien postrimerada. Tiro de esquina para el equipo de la LV. Tenemos partidos, señores. Tenemos al Martillo en los comentarios. ¿Cómo ves el partido, Martillo? Que lo dabas por liquidado. Te escuchamos que dijiste que estaba acabado este equipo, pero ahora se mete en el partido. Bueno, señores, tenemos a Martillo que había dicho que el Independiente, Honduras, estaba liquidado. Pero ahora dice que todavía hay tiempo y ha cambiado de opinión. Pero así es el fútbol. Nada está escrito y todo es impredecible. El tiro de esquina favorable del equipo de la LV. ¡Uy, señores! ¡Casi autobol, señores! Tienen que estar más, más, un poquito más concentrados en el partido. Hay una falta que pobreza el equipo. Una saque de banda para el equipo de LV. La pelota la tiene el LV, señores. Un equipo bien conformado, pero que el cansancio y el calor le está afectando bastante. Van 3 por 2 en un partidazo. Me parece que los dos son grandes campeones. Son dos equipos muy, muy bonitos para jugar al fútbol. Así que están dando un espectáculo digno para toda esta afición que está siendo presente acá en Rumble Bupar. Bueno, señores, seguimos en el partido. 3 por 2. Conduce la pelota por el ciento derechó, Sandro. Conduce la pelota, siendo la marca de parte de ahí, de este muchacho, Ariel Urjía. Tiene la pelota. Hay una falta favorable del equipo de Independiente, Honduras. Se aviva el jugador y sabe que le peligro, 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 peligro. De gol, señores, peligro, de gol. Señor, le va a pegar, 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 le pegó el portero. Pero, señores, el estadio se quedó mudo. Todo el mundo se quedó paralizado pensando que ese disparo del animal Perdomo iba a ir bien colocado para poder anotar ese gol que dio la paridén al marcador. Pero el portero, impresionantemente, se queda con esa pelota de una manera formidable. Un gran arquero que se está vistiendo de héroe para ese equipo de la LDE. Me parece que este arquero tiene que ser tomado en cuenta por una futura selección de Charlotte. O, por qué no decir, de Ecuador o Argentina, porque se dice que tiene doble nacionalidad. Bueno, sigue la pelota por ese sector en medio de ahí. A Milson, ahorita, tiene la pelota. Conduce el balón, hace un trazo largo, parece que el izquierdo para el Pollo Balindo. Ahora, este gol está bastante volcado en el ataque del Interprende, Honduras. Una falta. Pero no, es un tiro, 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 tiro lateral para el Independiente, Honduras. Siempre, 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 ¿dónde está la acción? El gringo Castro saca la pelota por el sector izquierdo. El lateral izquierdo ha tenido bastante trabajo este jugador de la LDE. Un jugador bastante rápido y fuerte. Cuando quieras ahorrar y quieras hacer todos tus tipos de transacciones y ahorros, llama ahí a Banco Ficosa, porque ahorrando en Banco Ficosa hace un futuro tuyo y tu familia. Bummer, seguro que alimenta. El balón le pertenece al equipo de la LDE, señores. 3x2 sigue el partido en un partido de electricizante, no harto para cardíacos. Conduce el balón por el sector izquierdo, señores. Conduce, conduce la pelota a este muchacho, pegadísimo. Va a centro, a centro. La pelota pasa, la santa, señores. Pasa un poquito, retirado de la zona del poste izquierdo, que defiende la Alcón Zúñiga, exportero del equipo Real España de la segunda división. Recordamos que si hizo pareja, no, me acuerdo muy bien, de que este jugador estuvo con Sergio Mendoza, aquel jugador que tuvo la selección Catracha en aquella dos temporadas, que fue campeón olímpico. Así que, bueno, recordamos grandes jugadores que pasaron y que jugaron con este gran arquero. Señores, termina el partido en un partidazo, 3x2. No les alcanzó para más, pero así es el fútbol. No les alcanzó para poder empatar este partido. Sí, estuvo duro. Estuviste ahí, lo estuvimos volcados prácticamente 70 minutos. Pero así es el fútbol, ves, llegas, llegas, llegas y no entra la pelota. Pero así es, esto nos queda de experiencia y nos queda para que en el otro partido entremos más concentrados. Bueno, la verdad que estuvieron cerca de empezar el partido, pero este equipo estaba bastante parado en la zona defensiva y pudieron sacar los tres puntos que son valiosos para ellos. Sí, tuvieron suerte en dos goles, digo yo. Tuve la mala suerte, ves, que en un gol no pude llegar, pero realmente hay que seguir ahí trabajando y pensando nosotros en el siguiente rival ya. Y esto es historia. Bueno, le agradecemos a la consulina por las grandes palabras. Vamos a tratar de hablar con el técnico del equipo LDE. Ganan un partido 3x2 a un equipo bastante sólido en todas sus líneas, pero ustedes bien plantados en el primer tiempo y en el segundo tiempo y logran ganar 3x2. Bueno, sí, un partido que lo planteamos desde el comienzo hasta el final, te digo, bien ordenados. Al principio comenzamos bien, apretamos bien, metimos los tres goles y al final nos descuidamos un poquito, pero sacamos los tres puntos, que es lo importante. ¿Pensaron ustedes que podían ganar este partido de esta manera? Pues sabemos que la Independencia Dura es un gran equipo, pero ¿cuál fue la mentalidad que pusieron desde el principio? Y claro, nosotros salimos a ganar todos los partidos desde el comienzo. O sea, yo lo que le inculco a los muchachos es que aquí no hay equipo grande. Aquí todos somos iguales, la semana pasada, como te digo, también perdimos con un equipo grande y hoy ganamos los tres puntos, que eso es lo importante. Se les complicó un poco, ¿no?, porque iban ganando 3x0, luego este equipo vino y les quiso casi remontar el marcador, se acercó hasta un 3x2. Sí, sí, ellos hicieron también un buen trabajo, te digo, ellos también son un equipo muy importante, un equipo muy aguerrido y pues, pero nosotros sacamos más fuerza y ganamos el partido 3x2. Por eso los felicitamos, el gran encuentro que estuvieron este día, pues es un espectáculo muy bonito para la afición y creo que esos jugadores se merecen realmente un aplauso, por el gran trabajo que hicieron. No, no, gracias, gracias, gracias a toda la gente y pues a los muchachos, ellos siempre se llevan los elogios, pues. Muchas gracias, le agradecemos mucho. Bueno, esas fueron las palabras del técnico de la LDE, pues un partido que se ganó 3x2 en un equipo como Independiente de Honduras. Se sabía, pues, de que este equipo LDE, pues, iba a tratar de venir a ganar este partido para poderse meter en la liguía, lo cual este fue un partido de principio a fin muy bonito para toda la afición. Y agradecemos a todas las personas que están con nosotros, no siempre de cerca, no con la Lina Deportes, siempre de cerca está en Liga Local en Charlo, que tiene grandes jugadores de fútbol. Muchas gracias. Cuando necesite electrodomésticos y aparatos electrónicos, pero no tiene historial de crédito, visita a tus amigos en Kimbrough's. Kimbrough's ofrece términos sencillos para su presupuesto y le permite pagar directamente en la tienda. Mueblería Kimbrough's, con una tienda cerca de usted. Con la exposición al sol y el envejecimiento, primero aparece una mancha oscura y después aparecen más. Ataca las manchas con el nuevo Time Wise Even Complexion Dark Spot Reducer. Úsalo en la cara, las manos y el escote. Formulado con Melasep, el exclusivo complejo para brindar luminosidad, el diseño de bolita se concentra directamente en las manchas oscuras en cualquier tono de piel. Reduce el aspecto de manchas oscuras con este nuevo y extraordinario suero. Observa beneficios en tan solo una semana. Incluyelo como parte del régimen multifacético Even Complexion para lograr una piel notablemente más radiante. Disponible solo a través de tu consultora de belleza independiente Mary Kay.